Buenas, su merced, ¿hacia dónde nos dirigimos? Uy, mi señor, por allá sale caro. Su merced, ¿quiere que le cuente algo? Píllese que estos días he estado usando harto esa vaina del Instagram. ¿Instagram? Bueno, aquí esto les dejo el nombrecito para que me sigan en esa vuelta. Es que uno sigue mirando esa vaina, si se enteras de mucha cosa, hermano. Eso ahora, usted viera tremendo problema que se formó eso entre dos modelos, la de Elizabeth Loaiza y la Mara Cifuentes, la pelada del reality. Imagínese usted, pues, que el bochinche es el siguiente. Esta pelada Elizabeth Loaiza le comentó a Mara que es que los pezones, de los hombres no tienen ninguna función específica y que no lo iban a tener nunca, ni a largo, ni a mediano plazo, que porque no había forma de que los hombres quedaran embarazados. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Y entonces a esta pelada Elizabeth Lezo le reventaron el Instagram mandándole quién sabe cuánta cantidad de improperios los seguidores de Mara. Claro, porque eso es un comentario muy transfóbico, hermano. No, no puede ir por la vida diciendo esos comentarios y después pensando que todo va a quedar impune, normal. Y la pelada esta, como diez minutos después, borró el comentario. Pero el daño ya estaba hecho. Y yo no voy, yo le cuento a su merced que yo no voy con esa morronguería de esta pelada. Si usted va a publicar algo, manténgalo así, eso sea más malo que un berraco. Le cuento que yo desde aquí, con el apoyo de Chuchito, yo apoyo mucho a la comunidad LGTBI. Porque es que mi hermano, que era Danilo, a los 20 años dejó de ser Danilo para volverse Daniela. Y yo lo amo como un berraco. Bueno, la amo. La pelada de mis ojos. Y no, hermano, a estas alturas de la vida, uno venir con la transfobia, cuando cada quien es libre de decidir qué hace con su cuerpo. Y esa mara, ¿pa qué? Pero bien bonita que sí quedó. Vea, no, pero hablando en serio, yo ya le cuento que eso es un tema complicado. Y uno esas cosas no las debe permitir. No, hermano. Porque es que eso le duele a las personas. Y eso usted puede llevarlo a causar la muerte de alguien. O que incluso una persona llegue a tanto odio, que lo mate a usted. Y por una ideología de género. Si a ellos les gusta, si ellos quieren ser otra persona, tienen todo el derecho de decidir qué es lo que quieren ser en esta vida. Así de sencillo. Incluso, vea, todo ese tema de la transfobia, eso ha llevado a múltiples personas a autoinfligirse de daño, a volverse dependientes de sustancias, a volverse personas que no son a causa de ese odio sin sentido que hay en la calle, hermano. Y es que yo no entiendo si esta pelada que hacía comentándole las fotos a Marita, hombre, si no le gusta verla, no la siga y listo. No le comente las cosas, pelada. Pero usted sabe, usted sabe su merced, que el odio en este país es un delito. Y usted tiene que respetar las ideologías religiosas, sexuales, futbolísticas, políticas, béisbolísticas, de lo que sea, que tengan las otras personas. Porque esto es un país libre y cada quien puede hacer lo que se le dé la gana con el mismo. Así de sencillo. Y es que conmigo yo no tengo problema con nada, porque es que todos mis pasaderos saben que yo soy un papi, que soy un bacán. Oh no, madrecita, ¿qué me dice? La comunidad transgénero ahorita están en la lucha. En la lucha por su posición, por su reivindicación dentro de la sociedad. En la lucha por sus vainas. Y créalas que aquí cualquier taxi parcero, sea como sea, gústele lo que le guste, aquí está bienvenido usted a estar en el taxi más parchado de Colombia. Porque acá aceptamos a cualquiera. Oigan, oye, es que esta falta de aceptación está desgrave, mi hermano, yo le cuento. Porque en estos días ahí, cacharreándole al aparato en el Instagram, me apareció eso de Netflix, esos que hacen las películas, que se la pasan viendo los niños gomelos, que es que no pudieron sacar una película por allá en Turquía, por allá en esos países europeos bien exóticos, que porque un personaje secundario era homosexual. ¡Imagínese! ¿Ah? ¿Qué sigue el día de mañana? ¿Nomás taxistas en las películas o qué? ¿No? Y es que cómo les parece el descaro de ese tal presidente de Turquía, eso que tiene un nombre todo raro, chun, chun, chun. ¿Quién sabrá? Ese man se puso a decir que dice que su único requisito para grabar la película de Netflix era que saliera el personaje homosexual. Entonces la gente de la película dijo, no, 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 ¿cómo así? ¿A qué aparece el personaje o cancelamos esta vaina? Y todo eso murió, todo eso lo cancelaron. ¡Ey! Y es que no era para menos su merced. ¿Usted se imagina eso pasando todavía en pleno 2020, en pleno siglo XXI? ¡No! ¡No! Y es que ese país europeo que les contaba Turquía, tan picados que son esos europeos, eso no podrían ser más homofóbicos, mi hermano. Y eso que ni siquiera la homosexualidad está catalogada como un delito por allá, pero igual, hermano, eso cada vez se la pasan discriminando, criticando, maltratando, matando a los pobres homosexuales de allá, que no los dejan ser felices. Y a pesar de todo ese borondo y todo ese lío con los homosexuales por allá en Turquía, esos manes de Netflix dijeron que ellos no iban a sacar las otras películas de allá, porque tienen otras cinco películas por allá en Turquía, en diferentes fases de desarrollo, y eso todavía se mantiene. Y bueno, pues por lo menos el arte no termina perdiendo. Y ya, y ya taxi parceros pa' acabar, yo les digo una cosa, hermano, toleren a las personas. ¿Usted por qué va a odiar a alguien o a tratar mal a alguien porque piensa diferente usted? Además, además en este país ya tenemos suficiente ese odio, tenemos guerrilleros matándose con el ejército hace más de 50 años, tenemos narcotráfico como un berraco, tenemos niños que se mueren mutilados por ser homosexuales. Por Dios, yo taxi parceros les pido desde acá, que tomemos conciencia sobre esta vaina, hermano, porque eso, o sea, no puede seguir pasando en este país, de verdad que no. Por favor. Por favor. Gracias por ver el video.